¡Pero que sigan la lucha! ¡Que sigan esto! ¡No! ¡Que sigan esto! pero hay que llevarlo y no voy a callar y si quieren matarme que me mate Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a darte risa. ¡Asesina de mierda! ¡Has matado a gente quinacoyeña, carajo! ¡Quinacoye se respeta, carajo! ¡Has matado a gente de Quinacoye, mierda! ¡De no digas! ¡De no digas! ¡De no digas! ¡De no digas! ¡Quinacoye se respeta, carajo! ¡Asesina de mierda! ¡Muy! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Salió, salió, salió Tranqui, tranqui, tranqui hermano 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 ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No estaba haciendo nada... ¡Corre mierda corri! ¡Corre! ¡Corre! Todo bilano ¡Eh, eh, eh,ół! ¡Ah, eh! Bettaquese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!